Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal... ¡Alima Games! Hoy vamos a jugar al juego... ¡Match the Teacher! Conseguiremos todos los objetos del juego... ¡Le tiraremos huevos al profesor! ¡Y les haremos llorar hasta echarlos de la escuela! ¡Esto va a ser super divertido! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! ¡La profesora quiere expulsarme de la escuela! ¡Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando! ¡Escuela! ¡Corred, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! Ahora que me he librado de la profesora... ¡Ya podemos comenzar! ¡Uuuh! ¡Comenzamos la clase, chicos! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Señorita! ¡Hola, señorita! ¡Uy, qué cara de mala hostia tiene! ¡Uuh, tranquila, señorita! ¡Si todavía no he hecho nada! ¡En la cabeza, le tiramos uno en la cabeza! ¡Toma, señorita! ¡Más un punto! ¡Ah! ¡Voy ganando puntos con cada fechoría! ¡Uy, y si le doy al loro! ¡Toma! ¡Toma, loro! ¡Uuh! ¡Se está enfadando! ¡Oh, quiero la señorita! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No, la poción no puedo tirarla! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma, señorita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ah! ¡Toma, señorita! ¡Toma! 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 ¡Toma, señorita! ¡Toma la bola del mundo! ¡Toma la cabeza! ¡Toma! 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 ¡Se ha llenado todo de agua! ¡No entiendo nada! ¡A tu cabeza! ¡Toma, toma! ¡No me gustan las mates! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, pájaro! ¡Toma! ¡Por ti! ¡Uy, está llorando! ¡Pues toma! ¡Llora más! ¡Señorita! ¡Quieres una mala señorita! ¡Toma! ¡Toma, señorita! ¡Oh! ¡Se ha vuelto diminuta! ¡Se ha ido de clase! ¡A ver qué hace ahora! ¡Cuando se enfade! ¡Toma, señorita! ¡Qué pasa, pájaro! ¡No te gusta que te ve! ¡Un fantasma! ¡Toma, señorita! ¡A ver qué hace ahora! ¡A ver qué hace ahora! ¡Uy, hemos comprado un cactus! ¡Oh! ¡Compremos una rana! ¡Hemos cambiado la bola del mundo por un cactus! ¡Y aquí hemos cambiado al pajarito, que ya le habíamos dado demasiadas veces! ¡Por una rana! ¡Toma! ¡Vale! ¡Ahora vamos a cambiarnos la bola de papel por un avión! ¡Toma! ¡Toma cómo vuela el avión! ¡Uy, se va de clase enfadada! ¡Toma, toma, 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 profesora! ¡Toma, toma, toma, profesora! ¡Uy, se va a tomar otra vez la poción! ¡Se hace pequeñita! ¡Oh, no se ha hecho pequeñita! ¡Venga, vamos! ¡No te haces puntos ahora, eh, chicos! ¡Vale, puedo comprar ya! ¡Sí, puedo comprar la manzana! ¡A ver, le tiro una manzana, eh! ¡Toma, manzana en la cabeza! ¡Ucho puntos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, que te pueden a llorar! ¡Chicos, nos falta ya poquito! ¡Mira cómo tenemos la barra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos pasamos el juego! ¡Vama, profesora! ¡No pienso estudiar en la vida! ¡Vale, vamos a cambiar! ¡Un huevo! ¡Le vamos a tirar un huevo! ¡Toma, tídeo, toma, huevos! ¡Uh! ¡Ha comido muchos huevos! ¡Se ha mostrado! ¡La última, chicos! ¡Puede ser que sea la última! ¡No me da tiempo a comprar nada más, ¿no? ¡Hemos echado, profesora! ¡Vamos! ¡Ostras, qué chulo! ¡Viene una nueva profesora! ¡No! ¡Una nueva profesora! ¡Esto es mi clase, ¿vale? ¡Esto es mi clase! ¡Y soy un gamberro! ¡Y te voy a tirar un huevo! ¡Toma huevo en tu cara! ¡Toma el huevo en tu cara! ¡Toma! ¡No! ¡Es que no te voy a tirar un huevo! ¡Te voy a tirar... ¡Un globo! ¡Toma! ¡Globo de agua en la cabeza! ¡Toma! ¡Agua al ordenador! ¡Para que te cortocircuites! ¡Y toma, pulpo, agua! ¡Que a ti te viene bien! ¡Ostras, cómo vuelan los globos! ¡Uh! ¡Ostras, qué haré este! ¡What?! ¡Un pájaro! ¡No! ¡Se le ha tardado encima! ¡Vamos! ¡No! ¡What?! ¡Hay que echar al termovisor! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me cae! Este profesor al final me está gustando Es más divertido que la otra ¡La otra profesora! Lo siento profesor Me estás cayendo bastante bien ¡Eres muy divertido! ¡Qué te pienso! ¡Chao! Vale, vamos a comprar El pastelito ¡Murciélago! ¿Te apetece un pastelito? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡A lo mejor me he pasado! Venga, guapos, no pets ¡Una serpiente! ¡Qué guapa! ¡Mirad! ¡Vamos, chicos, me queda súper poco para conseguir la caca! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Toma! ¡Vamos a verla! ¡Oh! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última, esta es la última ronda, chicos! ¡Y echamos a este profesor! ¿Cómo será el profesor siguiente? ¡Oh! ¡Se va, se va, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Yes! ¡New teacher! ¿Queréis saber cómo se enfada este nuevo profesor? Pues ya sabes lo que tenéis que hacer Dejad un super like en este vídeo Suscríbete Y os traeremos la segunda parte ¡Oba, profesor! ¡Toma! ¡La que te espera! ¡La que te espera!